La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Saludos hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía. Agradecemos también a quienes nos sintonizan en Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía de este domingo 8 de julio. Vamos a orar por los enfermos y enfermas, por los desempleados, por las familias, por los jóvenes, por la paz en nuestro país y las demás intenciones que ustedes nos han pedido oración. También oramos al Señor por nuestros parientes y amigos fallecidos. Hermanas y hermanos, nos reúne el Señor para participar de la Eucaristía, fuente de comunión fraterna y sostén para la transmisión de la fe. Hoy, aunque encontremos dificultades e incomprensiones, nos corresponde a nosotros como pueblo en misión fortalecernos con la Eucaristía para preparar la segunda etapa del tercer plan de pastoral mediante la oración, la reflexión y la participación de todos. Poniendo nuestros ojos en el Señor y esperando su misericordia, dispongámonos a iniciar nuestra celebración recibiendo a quien preside esta Eucaristía, Padre Naikeli Vais de la Parroquia San Ignacio de Antioquía, el diácono Ángel Villanueva. Nos ponemos de pie con el canto de entrada. Iniciamos. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Con su Espíritu. En el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y a nosotros nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Abramos nuestro corazón al arrepentimiento y pidamos al Señor que tenga piedad de nosotros, que también hoy nos reconocemos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para ser de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por él, amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Dios Todopoderoso, Señor, ten piedad. снlama de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por él, amados. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en la to de los cielos, y en la tierra pasados por el amados. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno, lo que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la liturgia de la palabra. Como el profeta Ezequiel, enviado por el Señor para anunciar el mensaje a un pueblo rebelde, estamos llamados todos a comunicar el mensaje de salvación y ser transmisores de la fe, a pesar de las dificultades que nos pongan. Escuchemos la primera lectura. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía, Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo reverde que se ha revelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te hagan caso, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. En el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? En el Señor, esperando su misericordia. Esperando su misericordia. En el Señor, esperando su misericordia. 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 Que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciados. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos. Nuestra alma está saciados. Misericordia. ¿Cómo están los ojos de los orgullosos? Nuestros ojos están en el Señor. Esperando su misericordia. Esperando su misericordia. Pero con la alegría y seguridad de que la gracia del Señor nunca nos faltará. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no tengan soberbia, me han metido una espina en la carne. Un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces he pedido del Señor verme libre de él y me ha respondido. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. ¿Por qué? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Jesús, al transmitir lo que él recibió de su Padre, hasta su misma gente y sus parientes lo cuestionaron. También nosotros estamos llamados a ser profetas y transmisores de la fe, anunciando el Evangelio a todos y todas, aunque nos desprecien y tengamos dificultades. Aclamemos a Jesucristo cantando y nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón, y sus hermanas, no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor, enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario en que el Señor nos convoca para bendecir su nombre, escuchar su palabra y participar de la comunión de Cristo que se hace carne, que se hace presente en medio de nosotros. Y justamente la semana pasada escuchábamos una palabra donde el Señor nos invitaba a la fe. Jesucristo exige la fe para hacer un milagro. Sobre todo, como hemos escuchado en el Evangelio, no tanto los milagros que muchas veces nosotros pedimos. Solamente son curaciones físicas y prosperidad económica. No. El milagro que Jesucristo viene a hacer en nuestras vidas es a darnos a nosotros la fe. Y si tenemos la fe, pues vamos a ver la acción de Dios en nuestras vidas. Fijémonos nosotros en la primera lectura, como el profeta Ezequiel es enviado a un pueblo, a un pueblo con el corazón duro. Sin embargo, tenemos nosotros que sacar de aquí una cosa. Es que Dios es quien lo envía. La palabra que lleva el profeta no es de él. El profeta quiere retirarse, quiere irse a otro lugar, a proclamar la buena nueva, a anunciar el amor de Dios. Sin embargo, Dios es quien lo ha enviado. Escúchenlo o no lo escuchen, ha sido Dios quien lo ha enviado, como la mayoría de los profetas. Todos fueron despreciados. Algunos fueron, pues, martirizados. Otros fueron desterrados. En fin, sin embargo, pues se proclamó siempre en Israel la palabra de Dios. En Israel y en otros muchos lugares. Pues esa misma fe que exigió Dios, que exige Dios a su pueblo, que el profeta pedía para su pueblo, es la misma fe que Dios exige también al pueblo, al hacerse carne en medio de él. Jesucristo llega a los suyos, llega a su pueblo y no es bien recibido. Dice el Evangelio, se extrañaba de su falta de fe. Como también nosotros, a veces buscamos a Dios. Dios, ¿y qué queremos nosotros de Dios? ¿Qué buscamos nosotros en Dios? Que nos resuelva los problemas ya, ahora, aquí. Dios a lo que ha venido a nosotros a darnos la libertad. ¿La libertad de qué? De la muerte. La libertad del pecado. A darnos a nosotros una nueva dignidad de ser hijos de Dios. ¿Y dónde la hemos recibido? Pues en nuestro bautismo. Nuestro bautismo nosotros hemos recibido esa gracia de ser hijos de Dios. Y justamente con el bautismo hemos sido hechos nosotros profetas para ir y también anunciar el Evangelio a este mundo, a este pueblo, incluso a los nuestros. Es muy fácil irse a otro lugar, a otro pueblo, a otra ciudad a proclamar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio entre la gente de uno que sabe lo que somos nosotros, que sabe lo que tenemos dentro, de dónde venimos, que nos ven durmiendo y sabe de qué ojo somos tuertos. Si nos ven sentados, sabe de qué pie somos cojo. Pues saben nuestros pecados, nuestras dolencias, de dónde Dios nos ha sacado. Pero así mismo le pasó al Señor. El Señor llegó a su pueblo y se preguntaban ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No están sus familiares aquí en medio de nosotros? Sin embargo, no creyeron a la palabra de Dios. No dieron crédito a la palabra de Dios porque solamente se fijaron en quién iba a anunciar el Evangelio. No en nombre de quién iba. La fe no le era suficiente. Por eso allí no hizo ningún milagro, no hubo ninguna conversión en su pueblo. No hubo ninguna. Y él, aún sabiendo esta, hizo, pues curó a muchos enfermos, dice el Evangelio. Aún con la falta de fe, porque la misericordia de Dios es infinita. Aún ese mundo no cree en Dios, Dios sigue actuando, Dios sigue creando, Dios sigue haciendo su obra. A nosotros que nos corresponde entonces, nosotros como bautizados decía, pues anunciar el Evangelio. No importa si nos escuchen o no nos escuchen. Lo importante es que sepan que hay un Dios vivo, resucitado entre los muertos. Que el mensaje no es nuestro. Nosotros somos portadores de un mensaje que no es nuestro. Por eso San Pablo lo tenía muy claro en esa segunda lectura que hemos escuchado. Y es verdad lo que dice él, yo le he pedido al Señor que me quite tantas cosas. Sin embargo, mi gracia te basta, le dice el Señor a Pablo. ¿Por qué? Porque como nosotros muchas veces le pedimos al Señor, Señor, pero mira, quítame esto, quítame lo otro, quítame esta situación. Sobre todo quítame la cruz para no sufrir, quítame la cruz para no tener más problemas, quítame la cruz para no ser más pobre, quítame la cruz para no ser más despreciado, quítame la cruz para que sea más fácil, pues yo anunciar el Evangelio. Pues mi gracia te basta, le dijo el Señor a Pablo. Jesucristo pudo haber hecho lo mismo que Pablo, quítame, Señor, esta cruz, en vez de ser hijo del carpintero, que diga a todo el mundo que soy hijo tuyo. En vez de decir que soy hijo de María, pues que diga a todo el mundo que soy hijo tuyo. Y pudo haber tenido la verdad, sin embargo, la gracia de Dios le bastó a Jesucristo. Y con esta cruz fue el que nos redimió, con esta cruz fue el que el demonio le tentó. Tú, el hijo del carpintero, vas a redimir a la humanidad. Tú, el despreciado en tu propio pueblo, sin embargo, Jesucristo sabía a qué venía este mundo. Por eso Dios nos exige la fe. Si no tenemos fe, no podemos entrar en la voluntad de Dios. Recordémonos Jairo la semana pasada, no tenía fe, era un hombre muy religioso. Sin embargo, no se daba cuenta que Dios se había hecho carne. O aquella mujer que tenía el flujo de sangre, le ha tocado a Jesucristo con la fe, a diferencia de Jairo. Y ha quedado curada. Por eso el Señor exige en nosotros este movimiento, esta conversión que se llama la fe. De creer en Él, creer aún sobre toda esperanza, sabiendo que la gracia del Señor nos basta a nosotros. Por eso, no nos escandalicemos cuando somos despreciados por anunciar el Evangelio. No tengamos miedo que el mundo no nos va a quitar nada, el demonio no nos va a robar nada. Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, dice Jesucristo. Alegrémonos entonces cuando tengamos persecuciones, cuando tengamos dificultades, si son por el reino de Dios. Si son por nuestros pecados, aprovechemos y arrepintámonos. Y pidamos al Señor que nos conceda la conversión, el Espíritu Santo, para no cometer más pecados. Pero si es en el nombre del Señor, démosle gracia por todo. Alegrémonos, carguemos nuestra cruz, sigamos al Señor. Y allí donde nos encontremos, entonces anunciemos lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. No lo que queremos que haga Dios con nosotros, porque Dios tiene muy claro lo que quiere hacer con nosotros. Solamente basta que tengamos fe y veamos bien su obra. Dios quiere hacer con nosotros sus hijos. Aún sabiendo nosotros que no somos dignos de ellos, sin embargo, lo único que nos pide a nosotros es la fe. Por eso anunciémoslo con nuestras obras, con nuestros hechos. Que el mundo diga, que nuestros familiares digan, que nuestros vecinos digan, que la sociedad diga, que somos malos. Que los cristianos somos malos. Es verdad, no somos buenos. Lo único bueno aquí es Dios. Y si Dios se ha valido de nosotros, es porque su misericordia es infinita, no es por nuestros méritos. Por eso, créannos o no nos crean, anunciemos a Jesucristo. Vivamos como cristianos. Anunciémoslo todos los días de nuestras vidas, en el trabajo, en donde nos encontremos, en los estudios. En fin, allí anunciar a Jesucristo. Recordar como al profeta que el mensaje no es nuestro, es el mensaje de Dios. Es el amor de Dios que viene a este mundo a salvar. Por eso, hoy, en este domingo, alegrémonos, regocijémonos, porque Cristo ha vencido la muerte por nosotros. Y pidamosle al Señor, entonces, que nos conceda, aún viendo nuestras debilidades, no flaquear, sino más bien mantenernos firmes en la fe. Mantener la esperanza puesta siempre en Aquel que nos ha llamado. Y Aquel que nos ha llamado es fiel y hará de nosotros según su voluntad. Que el Señor nos ilumine. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y de nuevo vendrá gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dodor de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con nuestros ojos puestos en el Señor, presentémosle nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad. Roguemos al Señor. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por todos los hombres, para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique el mundo de todo error. Proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados. Empleo a los parados y el puerto seguro a los navegantes. Roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por nuestros familiares y amigos enfermos, y cuantos no han podido acudir con nosotros a esta santa asamblea, para que Dios, nuestro Señor, escuche sus súplicas y cumpla sus deseos. Y así, ellos experimenten la alegría de la divina misericordia. Roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Pidámosle también al Señor de manera especial por todas las familias de nuestro país, nuestras familias, para que el Señor tenga misericordia, sobre todo en estos días, en este tiempo de tribulación. Roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Escucha, Padre, de bondad, nuestras súplicas. Te las presentamos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Toma, Señor, y recibí la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirá, en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo este pan y este vino, por aquellos hermanos que no saben de ti. Por las intenciones y todos, gracias por invitarnos a esta fiesta de amor. Toma, Señor, y recibí. Toma, Señor, y recibí. Toma, Señor, y recibí. Por en el mano para que llevado al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espere el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en su descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esa gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos de sangre el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomáte y coméd todos de Él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti, mi amor, bendito y amado seas, por cierto, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomáte y coméd todos de Él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y adiós, bendito y amado seas, conciencia de su vida. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, bendito y amado sea tu Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, a peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conséguenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la joyosa abrida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Ven fraternalmente la paz. Oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. ¿Cuál fue el listo? ¿Se ha registrado? Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde. Para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde. Para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu y de tu majestad. Oremos Colmado de tan grandes bienes Concédenos Señor Alcanzar los dones de la salvación Y no cesar nunca en tu alabanza Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos, hermanas Estamos ya llegando a la parte final De la Eucaristía Agradeciendo la Sintonía de quienes Por Radio ABC, Vida FM Radio Católica 98.1 FM En Estados Unidos Nos sintonizan Y por supuesto por Televida El canal católico de la familia Queremos agradecer La presencia de ustedes De diferentes parroquias Hoy aquí en el estudio Muchas gracias También hacer la invitación A personas que Nos llaman Nos llaman a la radio Al canal Pueden venir a participar De esta Eucaristía También Su sacerdote Las fiestas patronales Con mucho gusto Vamos a anunciarlas Y A los ministerios de música Hoy El ministerio Alma Misionera ¿Verdad? Gracias Siempre nos apoya En esta celebración Y por supuesto Agradecer Al padre Naikelis Baez De la parroquia San Ignacio De Antioquía Saludito a toda Esa gente De esta Parte de la capital Gracias Padre Naikelis Y al diácono Ángel Villanueva Que también Nos colabora Cada vez que Le llamamos Así es que ahora Nos preparamos Para recibir La bendición El Señor Este con ustedes Y con su espíritu El Dios De toda gracia Que les haya amado En Cristo A su eterna gloria Esa fianza Y le conserve Fuerte Y constantes En la fe Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Diciendo sobre usted De la compañía Siempre Amén Pueden ir En paz Demos gracias A Dios Encomendemos A la Santísima Virgen María San José Para que ella Nos acompañe Nuestro caminar Y nuestro seguimiento A Cristo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San José Esposo de la Virgen Ruega por nosotros Profetiza en tu tierra En tu cultura Anúnciale a tu gente Las promesas de Dios Dile cuánto Él los ama Que nos regala Una vida abundante En su Hijo Jesús Profetiza en tu tierra En tu cultura Anúnciale a tu gente Las promesas de Dios Dile cuánto Él nos ama Que nos regala Una vida abundante La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa A tu Kwenschaft fácil Gracias por ver el video.